Vale chicos, hoy ha salido la nueva actualización de Fortnite Yo la acabo de bajar Osea, de descargarme lo que es la actualización Y vamos a ver de que se trata, vale chicos Le vamos a dar a empezar Tengo pavos, vamos a comprar el nuevo pase de batalla Y lo vamos a ver todo, vale Temática absolutamente que se sabe que son superhéroes Así que vamos a ver que trae esta nueva actualización Promesa Vamos a poner esto bien Promesa del pase de batalla Como agradecimiento por comprar el pase de batalla de temporada atrás Empezarás la 4,5 niveles gratis Vale, perfecto El pase de batalla sube de nivel Vale, este es el normal Notan unos objetos Ojo al fondo de pantalla Está guapísimo Ahí está el meteorito que ha caído Vale, no tenemos el pase de batalla todavía comprado Pero lo vamos a comprar ahora Bueno, bueno, vamos a ver Todo esto de cómo va Vale, tenemos el solitario Duos, escuadrones Mola mucho como lo han puesto La verdad Lo han mejorado un huevo Bueno, aquí está lo que va siendo todo Vale, de primera nos van dando Indumentaria Carburo Carburo Ahora la utilizaremos Yalcón bélico Vale, estos serán los superhéroes Estos los villanos Aquí tenemos ya un pico Vale, vale, vale Que más cosas hay Pero aquí tenemos a técnica Tenemos bailecitos nuevos Ojo, este está guapísimo Que buen rollo Mira, tengo las palomitas Tirándola al suelo Uf, que pico Vale, vale Hay nuevas cositas Zoe A ver Muchas indumentarias Vale, aquí tenemos La que salía en el vídeo Enfrente del meteorito Todas Esa foto que vimos Estos días anteriores Y que os parece Si vamos a comprar El pase de batalla Vale Vamos a comprarlo Pase de batalla Temporada 4 Le damos a comprar Tenemos los pagos Y todavía nos sobran Pase de batalla Nivel Nivel 6 Vale, vale, vale Bueno, ya tenemos Lo que va siendo Las indumentarias Que ahora probaremos Vale, chicos Nos echaremos ahora Unas partidas Bueno, bueno, bueno Todo lo que me dan Va a ir más tiempo Dinamita Carburo Bueno, chicos Vamos allá Vamos a echarnos Una partida con carburo Esta nueva indumentaria Que nos dan Al nivel 1 Vale Cuando compras El pase de batalla Así que vamos allá Ojo Al mapa Vale Guas Ha caído En polvorín Polvoriento El meteorito Vale Ni en pisos picados Ni en ningún sitio Bueno Yo de primeras Me voy a tirar allí Caiga la gente Que caiga, vale, chicos Tenemos que ver eso Ahora veremos Lo que ha cambiado El mapa Voy por ahí arriba Carretes Comprometidos Bueno Nosotros Directos Al meteorito Vale, chicos Vamos a ver De qué se trata Guas Ha caído el meteorito Al final En polvorín Polvoriento Como veis Ahí han quedado Dos naves Luego van siendo Medio destruidas Pero Sigue estando Polvorín Polvoriento Pero Con este meteorito Aquí Me parece que han hecho Como una base Militar Está cayendo Toda la gente Supongo que querrán Ver De qué se trata Mirad Aquí está el meteorito Sin armas Sin armas Madre mía Esto está chulísimo Esto está chulísimo Y aquí armas no hay No hay armas para mí ¿O qué? Madre mía Madre mía Las puertas Qué chulas Madre mía Uff Me van a matar Lo que va siendo ya Y estoy sin mantener Unas vendas Unas vendas No me sirven Ojo a este Madre mía Pues ya lo ha matado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Se puede coger? No se puede coger Vale Aquí hay fragmentos Está el meteorito ¿Se puede coger? ¿Se puede consumir? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Por favor Superpoderes tengo Madre mía ¿Pero esto qué es? ¿Qué hago? ¿Salta? Uy, movimos Uy, movimos Madre mía Bueno chicos Ahora para cambiar Un poco Vamos a bajar En carretes Comprometidos Esa zona que estaba Un poco vacía En la anterior actualización Y parece que han metido Ahora algo Así que nos vamos a bajar Por allí La vamos a ver Aunque yo creo que Toda la gente Se va a tirar Lo que va siendo En el meteorito Pero bueno No es problema Yo creo que en la anterior partida Si llegamos a tener Una escopeta Ahí se me lo cargo Fácilmente Pero es que Con lo que iba Poco he podido hacer ¿Vale chicos? Hemos rusiado bien Y todo eso Pero Me ha faltado Una escopeta Táctica Corredera Me he dado igual Ese tío No se me escapa A mí Con una Escopeta Vamos a ver Creo que va siendo Aquello Madre mía Vale Tenemos acompañantes Seguramente También se acerquen A ver Esa nueva zona Que han metido En la temporada Cuatro Mirad Me he quitado La mochila Mirad Que espalda Que tiene Vaya aletas De tiburón Tiene el Carburo este Madre mía ¿Esto qué es? Ah mira Esto es lo del vídeo Puede ser Vale Aquí ha caído Un fragmento Del meteorito Vale chicos Vamos a coger El cofre Alguien más Alguien más Por aquí Vale Vamos a ver Si hay alguien más Por aquí cofre Escucho cofre Ojo Ojo Lo que hay ahí Por favor Vale Vamos a coger Madre mía Vale Ahora sí Ahora sí Estamos encontrando cositas Super power Madre mía Madre mía Venga Aquí sí Así que sí Así sí Así es chicos Así sí Me gusta Me cago en ¿Esto qué es? ¿Quién hay disparado? No Ahí vamos a curarnos Me cago en Me cago en Un día que al final me ha dado Venga Coge el video Coge lo maquina Asoma la cabeza Venga Venga Madre mía Me está poniendo A los nervios Cuidado Que ya no nos quedan Más materiales Madre mía Aquel es bueno Aquel es un poquito Bueno Vale Nos los Hemos cargado Guas Vale Llevamos tres muertes chicos Partida buena Vale Necesitamos curarnos Aquí nada Coge la M Coge la M4 Vamos Vale Llévate esto Vale Vamos a tirarnos Ese bidón Ahora mismo Y vamos a ir ahí arriba No sé muy bien lo que es Vale Una táctica Por aquí Perfecto Muchas gracias Thank you very much A ver Coge la táctica Hombre Coge la táctica Yo me escondo aquí Y me he hecho el bidón ya Pago Vale Llevamos tres muertes Quedan 29 Aquí ha caído gente Nos la Hemos cargado Ese último Era un poquito bueno Nos ha dado unos buenos Disparos Disparos de lejos Vamos a subir ahora A lo que va siendo Arriba de la pantalla Vale Suena el gofre Suena el gofre Estará arriba Vamos a por él Aquí Que me das Que me das Vale Hemos cogido una Una de esas Nueva granada Aquí Lo que no está escrito Lo que no está escrito Me ha quitado este hombre Vale He cogido la fogata Vale Pues nada Voy a tirarme la fogata Madre mía Yo creo que si nos quedamos aquí Va a seguir viniendo gente Pero vamos Segurísimo Vale Cuatro muertes chicos Ni tan mal Vamos Muy bien Vale 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 Ahí un carburo Guas Que guapo está Por favor Ahí hay 29 20 20 personas Perdón Cúrate ya Cúrate ya Vale Ya No da para más Tenía que haber echado Quizás Las vendas Y cuidado Que seguramente Venga más gente Chicos Coge esto Consume Consume Consúmete la droga Hombre Me bajaré Por favor Vale Este es el cine Que hemos visto antes En el trailer Que ha puesto Fortnite Vale Vamos a subir Vamos a subir A ver eso que es Madre mía Que subir Pesado Ahí está Vale Perfecto Madre mía La que hemos llegado Aquí Mira Mirar Aquí Madre mía Que tengo que salir Por patas Madre mía Que me comí la tormenta Que me comí la tormenta Chicos Vale Vamos a correr Quedan 17 Hemos matado a 4 Ni tan mal Vamos a ver Si podemos ganar La partida Paso de la casa Totalmente Voy con un Una buena arma azul Una táctica verde Así que no me voy a quejar Chicos Madre mía Ese último La de vida Tenía Tenía 200 de vida Mínimo Le quita en una 95 En la otra 70 Madre mía Y va full No lo siguiente Venga Va 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 Que está siendo Buena esta partida Chicos 4 muertes 4 kills De momento Han matado a uno Con fusil De tirador Vale Entramos en zona Tenemos Muy poca madera Vale Chicos Tengo que Madre mía Me puede pillar Más lejos La zona Por favor Me puede pillar Más lejos Vale Tengo que hacer Un poco de Minecraft Cuidado Con el que venga Tampoco se ha acercado Mucha gente A esa nueva zona Porque como va a pillar La La zona afuera Pero si llega A pillar dentro Vamos Y la gente se va Nueva zona Chicos La gente quiere verla Vale Primero No ha pasado todavía Una hora Desde Que Fortnite Ha metido La nueva temporada La gente quiere ver No hay drops No hay nada Madre mía Vale Ha caído el meteorito Lo que va siendo En polvorín Polvoriento Y ha caído Lo que va siendo Un trozo del meteorito En el cine Ese que han puesto ahí Que Pues mira No está mal No está mal El tema de los De los De los cristales Estos que tengan poder Está muy Muy chulo La verdad Que la gente Fortnite Se la saca mucho Tanto los días Trabajando Y haciéndolo Muy bien Así me lo pone Llegamos aquí A Al meteorito Vamos a acercarnos ¿Por qué no? Why not Eh chicos Why not Vamos Muy bien Muy bien puesto Eh chicos Con cuidado Eh Que todavía puede haber Aquí mucha gente Madre mía Lo que ha hecho El meteorito Por favor Lo que ha hecho Májare Májare Ha destruido Polvorín Polvoriento Madre mía Lo que ha hecho El meteorito Por favor Aquí no hay nadie ¿No? ¿He escuchado Algo por ahí? ¿O ha sido Cosa mía? ¿Quién está Talando un árbol? Mira, mira Ahí sí Mira, ahí sí Olé A la patugaza Madre mía No llevas algo más Hijo No llevas algo más Ojo A la táctica azul Con razón Me ha reventado tanto Vale Pues mucho cuidado Ahora Que no venga nadie El botiquín Dame el botiquín Dame el botiquín Dámelo Paco Vale Me he hecho el botiquín Llevamos 5 muertes Quedan 7 chicos Madre mía Aquí no me puedo echar el botiquín Aquí no me lo puedo echar Sal, 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 sal Que me pongo negro Que me pongo negro Madre mía Vale, vámonos 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 Cuidado Cuidado que hay ahí uno Madre mía No le da ni una Madre mía ¿Dónde está? Ay Pero si Pero me ha disparado Si no me ha hecho nada Si no ha sonado nada Madre mía Que me lo iba a cargar ya Madre mía Este tío Que se acaba de encontrar Por aquí Vamos No se carga nadie Mira Es malísimo Es malísimo Por favor Pero me ha disparado Si no me ha disparado Que escopetazo Y que nada Vale chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Para más vídeos De Fortnite Espero que os haya gustado La partida Que la hayáis disfrutado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!